Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí un viernes más explicando y respondiendo a todas vuestras preguntas. Este vídeo va a ser muy breve, pero creo que va a ser muy importante para todas esas personas que tenemos detrás de la cámara que no son empresarios y quieren acogerse a la ley de segunda oportunidad. Y tengo muy buenas noticias, porque hasta ahora todo el procedimiento concursal, como sabéis, años atrás, se aplicaba solo a empresas. Desde el año 2015 en toda Europa se pueden cancelar las deudas de persona física. Sin embargo, la ley siempre ha estado enfocada al empresario, siempre ha estado enfocada al autónomo. Y aunque todo el mundo, de verdad, todo el mundo puede cancelar sus deudas, hablamos de avalistas, gente jubilada, gente que esté en paro, gente que esté cobrando dinero, ya sea porque viene en un trabajo fijo, porque es autónomo, estuvo en paro y ha vuelto a acoger su trabajo, es igual, cualquier persona se puede acoger a esta ley. Se deben cumplir una serie de requisitos, tenemos vídeos donde los explicamos, pero son muy genéricos y la mayoría de personas pueden enviarlos. Podríamos decir que durante todos estos años la persona física no autónoma ha estado un poco olvidada. Y ahora parece ser que el legislador ha dicho, va, vamos a darle un poco de ayuda. ¿A quién? A todas esas personas, padres de familia, madres de familia, jóvenes, que tengan más de 10.000 euros de deuda y empiecen a ver que estos impagos les dificultan en su día a día. No puedo pagar la hipoteca, ya no puedo pedir un préstamo para empezar mi negocio, no puedo hipotecarme para tener una casa, no puedo pedir un préstamo personal para pagar las otras deudas que tengo. Cuando empiezas en este bucle de que nadie te da financiación, empiezan a escucharse las palabras RAI, ASNEF, CIRVE, Banco de España, deudas, tienes que ponerte en manos de expertos. ¿Por qué? Porque cuanto antes acudas a un profesional, antes tendrás todas las soluciones de RAI que necesitas. ¿Qué cambios hay en esta ley que te van a ayudar? El primero, la agilidad. Yo creo que es el principal cambio y el más positivo. Antes las personas físicas iban por el juzgado civil y ahora iban por el mercantil, un juzgado mucho más especializado que lleva muchísimos años tratando temas de deudas, temas de concursos, personal más formado en el tema, especialmente en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Juzgados de nivel. Barcelona es súper pionera en toda España. Hace muchísimas ponencias, están muy a la última, intentan hacer también su propia jurisprudencia para cambiar la ley, adecuarla a la ley europea, y eso es súper positivo para ti. Y la agilidad va a ser el mejor punto. Si te acoges ahora con la nueva ley concursal, vas a tardar muchísimo menos en cancelar tus deudas. Y eso es súper positivo. Punto número 2. Vas a poderte ahorrar personas intermediarios que habrán en este procedimiento, en la fase extrajudicial, como podrían ser el notario o el mediador. Pero ya no estarán en principio en esta nueva ley, sabemos la teoría, vamos a ver cómo se va a ir aplicando a la práctica, pero ya no van a ver estos costes del mediador y de notario, lo cual es súper positivo, porque vas a poder incurrir en menos gasto. Es un buen momento para cogerte la ley de segunda oportunidad. 3. La conservación de la vivienda habitual. Me hace mucha gracia este punto, porque hay muchos abogados que lo cogen, bueno, como si fuera una barbaridad, un cambio, una pasada... Es muy positivo, pero es que en área jurídica global, 90% de las personas ya conservaban su vivienda. Somos expertos en que puedas cancelar tus deudas sin necesidad de empezar realmente desde cero, sin nada. Conservas tu casa, conservas en muchas ocasiones el vehículo, si lo necesitas sobre todo para ir a trabajar, estás asesorado en todo momento por profesionales y ya la conservabas. Pero ahora parece ser que la ley escrita se ratifica en ello y por lo tanto también es un punto muy positivo. Vas a poder conservar tu vivienda si cumples los requisitos, que son muy sencillos y es muy probable que los cumplas. Punto número 4, que quizás abarca un poquito más a los empresarios, pero si eres una persona física puede ser que tengas alguna deuda con acción de seguridad social. Se siguen cancelando, no os preocupéis. Sin embargo, es verdad que el gobierno se va intentando poner algún tipo de límite. No tenéis que preocuparos. Si os sabéis rodear de expertos, no tendréis problemas. No tiene que saltar la alarma, la ley con posada ha cambiado. Creemos que es para positivo, nos vamos a adaptar a todos los cambios posibles. Y si tú quieres cancelar tus deudas, lo vas a conseguir y en menos tiempo. Por lo tanto, si tienes cualquier duda, muy importante, déjamela en los comentarios. Ponme un pequeño like porque así me animo a subir más vídeos. Y lo más importante, dale a la campanita que tenemos por aquí debajo. Que así te vas a enterar de si subo un vídeo respondiendo a tu pregunta. Que creo que es bastante importante. Y aparte, darle a suscribir. Así nos ayudas a crear un poquito más de comunidad, a incentivar a que la gente sepa un poco de derecho, a cancelar sus deudas, defender sus derechos y a poder reclamar todo el dinero que bancos, instituciones públicas nos hacen pagar de más. Reclama tu dinero. Aprende a saber qué te pertenece. Reclámalo incluso si es un abogado y procurador. Tú mismo. Defiende tus derechos. Como sabes, aquí vamos a estar siempre en la defensa del terror.